...al circo en lo mejor de la familia, aquí está, ya no más, Sharon, lo mejor de la familia estrella. Última presentación de la noche. Impresionante. ¿Hay un calentamiento para lograr esto, pionero? ¿Vos qué sabés de esto? No, por supuesto, ella tiene ya acostumbrado a su cuerpo a contorsionarse y desplegar los músculos, ya están algo así como acostumbrados. Tienen una memoria para adquirir estas posiciones sin ningún inconveniente. Vos o yo hacemos una de estas aperturas o alargamiento de piernas y nos quedamos duros por una semana, Junior. Totalmente. Yo al empezar a mover la piel me da un calámbro ya, realmente. Mirá, yo con Dalí lo único que logramos es acercar la lengua a la nariz. Ella acercó el pie a la nariz desde el otro lado. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Estamos por Telefuturo. Última presentación, el último versus. Sharon, familia estrella, contorsión con elementos. Todavía han llegado el momento de los elementos, ¿eh? Eso significa que van a seguir sorprendiéndonos. En la cuarta generación de circo. Y gracias al circo recorrió varios países que se le conocen como la mujer de goma. Sus padres fueron sus profesores. Qué suerte que vino tu madre, Junior, ¿eh? ¿Por qué lo decís, papá? Y para que vaya mirando cuáles son las diferentes actitudes que tiene que ir mostrando ella también. Pero ella dice que bastantes actitudes ya tiene para aguantarte a vos, pionero, ¿eh? Gracias, Junior. Va con onda, no romita el domingo, nada más. Ahora regresa el padre para darle una ayudita porque van a empezar ya a utilizar elementos. Gracias. 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 Un ramo de flores. ¿Qué hará con ese ramo de flores? Yo creo, Junior, que ella lo que va a hacer es, con la boca va a estirar esa flor, ese busquete de flores. Yo digo. ¿Con la boca, estás seguro? Mira, pero no de lo que vos pensarías que hacia adelante. Lo va a hacer hacia atrás. ¿Querés apostar? Te apuesto una cena mañana, ¿sí? Ay, Dios mío. Te digo. Yo no creo porque va a ser muy difícil. Lo va a hacer, te digo. Les digo, esto es lo más espectacular que he visto hasta estos cinco capítulos de lo mejor de la familia. Te lo adiviné, Junior. Gané una cena. Impresionante. Su padre siempre firme, ayudando a su lado. Un padre joven todavía, ¿eh? Ahora le entrega, mirá. ¿Y con eso? Ah, esperá, ¿quién? Muy bien, ese es el globo rojo del payaso de I. Ah, ya sé lo que va a hacer, va a disparar con los pies. Ah, ya sé lo que va a hacer. Ah, ya sé lo que va a ser. Ah, ya sé lo que va a hacer, va a hacer.